Beneficios del aceite de gomenol. La esencia de gomenol es obtenida destilando por arrastre de vapor de agua hojas de melaleuca video y flora gartner. Las propiedades del aceite gomenolado son variadas en torno a su acción medicinal sobre nuestro cuerpo. En atención a ello, las separamos en dos grupos indicando su utilidad. Propiedades y usos terapéuticos hacia la salud. Descongestionante nasal, y por ende útil en problemas asociados con la congestión nasal como, sinusitis, rinitis, catarro, tracheofaringitis y bronquitis. También para tratar tosferina y tuberculosis. Analgésico, antirreumático y diurético. Lo que favorece su uso en afecciones como, otitis, cistitis, enteritis, artritis e infecciones urinarias. Propiedades y usos terapéuticos sobre la piel. Las más notorias son las propiedades, antisiéticas, cicatrizantes y antihelmínticas. Con utilidad en casos de quemaduras, heridas con cicatrización lenta y úlceras, aún aquellas con complicaciones de gusanos. Forma de uso. Para uso tópico, para tratar heridas de cicatrización lenta, quemaduras, úlceras y cístulas utilizar una solución de aceite gomenolado. Agrega en un vaso de agua hervida 20 gotas del aceite esencial, con concentración entre 5-10%. Aplicarlo en forma de loción opósito. Para uso interno, en un vaso de agua hervida y caliente, agregar 2 o 3 gotas de aceite gomenolado. Puedes endulzar la infusión con una cucharadita de miel de abejas. Tomar esta infusión 2 o 3 veces por día hasta mejorar la afección. Para inhalaciones, en un bol con agua hervida caliente, agregar de 10 a 15 gotas del aceite gomenolado. Usarlo esta infusión para inhalar los vapores del mismo, con ayuda de una toalla sobre la cabeza. Opcionalmente, puedes aplicar unas gotas de esta infusión en un pañuelo y colocarlo cerca de las fosas nasales. Colocar este aceite en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Gracias por ver nuestro vídeo y no olvides comentar y compartir. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, que tu alimento sea tu medicina.